Música Bueno, voy a pasar una pequeña reflexión que me han dicho. En primer lugar, yo creo que hay que derribar muchos mitos. Y nos vienen alimentando, como nos decía León Felipe con cuentos. Y yo creo que esta crisis económica ha derribado muchos cuentos. El cuento del mercado, como un dios invisible que con su mano, un dios omnipotente, un omnipresente, con su mano invisible lo arreglaba todo. El primer mito que se ha caído. El mito de la democracia, del poder del pueblo. Que se ha visto claramente que hay un trasvase de soberanía de los políticos al económico. La burguesía capitalista ha decidido que ya no se decida nada en el terreno de los políticos, en los parlamentos, en los gobiernos. Sino que todo se decida en el mercado, es quien los controla. El Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, el capital financiero, las multinacionales. Y que hoy Europa y el mundo occidental, más que una democracia, hay una dictadura de los que tienen el dinero. Hay una dinerocracia. Nuestra democracia está en vacía de contenido. Y que democracia política sin democracia económica es una puñetera mentira. Y creo que tenemos que decir esto porque incluso la izquierda ha caído en esta trama. Yo creo que la crisis económica ha descubierto muchas cosas. Ha descubierto el mito del mercado. Ha descubierto que la democracia burguesa utiliza sus leyes, su ejército, su policía, su parlamento y sus medios de comunicación, que tampoco son neutros, para que se impongan los dictados del mercado. Los dictados de los que no han sido elegidos por nadie. Por tanto, yo creo que si no nos damos cuenta de que esta democracia es una dictadura de los que ni siquiera fueron elegidos y que los que fueron elegidos son marionetas. Los gobiernos, lo mismo es la señora Merkel que Zapatero. Exactamente lo mismo. Ni siquiera nada, era de la extrema derecha, fue capaz de bajar el 5% el dinero de los trabajadores de la función pública. Ni siquiera Nárquez de la extrema derecha fue capaz de quitar el 5% a los trabajadores de la función pública. Ni siquiera fue capaz de congelar las pensiones. Y a mí me parece que es muy fuerte que se haya quitado el impuesto de patrimonio en plena crisis económica, que son 1.800 millones de euros, que se le ahorra a la fortuna más rica de este país, y se crea el IVA, que es meterle la mano de porcillo a los pobres. Yo digo que este gobierno está haciendo el bandolerismo al revés, en el terreno económico. Los bandoleros en mi tierra, en el siglo XIX, robaban a los ricos y se lo daban a los pobres. Y Zapatero y su gobierno roban a los pobres y se lo dan a los ricos. Y creo que partiendo de ahí, se ha descubierto también el papel de los sindicatos, de los grandes sindicatos, de las cúpulas dirigentes, que de ser sindicatos de clase se han convertido en sindicatos del régimen. Y por eso han hecho una huelga general. Y si no había ninguna respuesta, tenía que haber una segunda huelga general, si esa primera huelga fue realmente para cambiar la política económica. Y los medios de comunicación ya lo ven. Monopolio de los medios de comunicación y monopolio de la violencia. Si hay que ir a Irán porque hay petróleo barato, se invade un país, se pisotea el derecho internacional y no sucede nada. Si el Estado terrorista de Israel tiene que pachacar al pueblo palestino, se hace y ningún gobierno, incluido el señor Zapatero y su talante, recoge el embajador por lo menos para protestar. O si se matan gente en el Sahara, porque hay riqueza. Cuando todavía España sigue siendo la potencia que tiene la obligación de descolonizar al Sahara, se matan a la gente y ni siquiera son capaces de la mínima huelga. Eso es lo que es. Y yo vengo de Andalucía, que es un territorio en el que padecemos 30 años de gobierno del PSOE, política neoliberal pura y dura. Hoy Andalucía tiene 1.300.000 parados. Estamos a la cabeza de toda Europa, de todas las naciones de Europa. Hay 3 millones de pobres. Hay más de 1 millón de personas que no saben describir. La concentración de la propiedad de la tierra hoy en Andalucía es superior a la que había en tiempo de la Segunda República. El 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra. La política agraria y comunitaria está destrozando la agricultura mediterránea. El pequeño campesino está yendo a la ruina. Hay 500.000 jornaderos con una limona de 5 euros, que se llama Susirio y se emplea auper. Algunos creen que se amarran los perros con los narizas, pero nada, tiene que ver. Y en esa Andalucía, profundamente reaccionaria, donde se concentra el capital, donde hemos perdido fuerza prácticamente en todo lo que es economía productiva, pues en esa Andalucía está Marino Unido. Hay un pueblo de 3.000 habitantes, en el corazón de Andalucía. Geográficamente estamos entre Málaga, Sevilla y Córdoba. Y ahí un día nosotros nos organizamos. Yo voy a entrar telegráficamente y luego si queréis preguntar sería más interesante. Yo estoy dispuesto a hablar lo que ustedes me pregunten, a responder con toda claridad. Nosotros ahí dijimos que no nos gustaba lo que había. Primero nos organizamos en torno a un problema, el problema del paro. Porque se trabajó un mes la recogida de la aceituna, el resto de la inmigración y el subsidio y el desempleo, que era una limona, como he dicho antes, de 5 euros. Entonces con eso no se podía vivir. Y nosotros decimos, vamos organizando primero sindicales políticamente y lo que tenemos es la democracia política. Y cuando llegamos al ayuntamiento, después de tener una experiencia sindical, el sindicato se quedó primero, sindicato, obreros del campo, que lucha por la tierra, por la soberanía alimentaria, dijimos, pues tenemos que crear un contrapoder, un poder de los pobres frente al poder de los ricos, un poder de los jornaleros frente al poder de los terratenientes, de la guardia civil, de los jueces y del gobierno. Pero nos dimos cuenta que para que ese poder tuviera fuerza había que dar participación. Y por eso nosotros convertimos la asamblea de vecinos abierta a todos los vecinos que quieren asistir en el máximo orden de decisión de todos los asuntos sindicales y políticos. En la asamblea se decide si se suben o no se suben los impuestos. En la asamblea se decide todos nuestros cargos, que son elegibles y revocables por la asamblea en todo momento. No hay que esperar cada cuatro años. En la asamblea hemos firmado un documento que decimos que los concejales y el alcalde somos los primeros a la hora de la lucha y del sacrificio y los últimos a la hora del beneficio. Eso quiere decir que se repartan viviendas y un concejal que es una vivienda, el último es el concejal. Y además decidimos que ninguno íbamos a cobrar nada. En 30 años de ayuntamiento no había ni una sola persona, ningún cargo público que cobrara dinero. Todo el mundo envió su trabajo. El que es albañil, albañil, el que es de la cooperativa, el que es profesor de educación o de educación. Cada uno vive su trabajo. Entonces nosotros extendimos la democracia y pusimos en marcha los presupuestos participados. ¿En qué consiste? Nosotros cogemos cartulinas y vamos de barrio a un barrio. Dividimos el pueblo en 8, 10, 12 sesiones. Llegamos, explicamos, explicamos los ingresos, los gastos, y le decimos a la gente, en este barrio, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ellos deciden una cosa que hay que hacer en el barrio. Y deciden también lo que hay que hacer en el pueblo. Luego hacen una asamblea general de todos los vecinos con voz y voto y ahí se leen las prioridades. Si hay menos dinero de lo que se ha propuesto, es una cosa que todo el mundo por unanimidad dice, ¿qué hay que conseguir? No tenemos dinero. Cosa que es muy frecuente porque en el ayuntamiento estamos arruinados. Pues entonces hacemos, ¿qué hacemos? Pues hay que luchar. Y vamos en busca del consejero y decimos, consejero, queremos vivienda. Y dice el consejero, no hay dinero. Y nosotros le decimos, pues mañana te ocupamos la consejería. Entonces el consejero dice, me parece que hay un remanente ahí. Entonces, democracia política. Cuando hay un problema en un barrio, convocamos a los vecinos. Y en ese barrio se convoca y los vecinos de ese barrio deciden lo que hay que hacer en ese barrio. Y su decisión es irrevocable. Por tanto, esa es la democracia directa. O sea, tenemos dos órganos de participación. La asamblea como máximo de organización. Tenemos una cosa que se llama el grupo de acción. Que son la gente que lleva alguna tarea. Es una especie de comité ejecutivo. Alguna tarea. Y son grupos abiertos. Grupo de cultura. Está el consejero de cultura. Pero están todos los vecinos que quieren. El portavoz no es el consejero. Es otro. Es cual. El que ellos elijan. Y tenemos también otras fórmulas como es el Senado Popular con una forma de participación. Pero nosotros nos dimos cuenta que la democracia política, que era buena, sin democracia económica, no sirve absolutamente para nada. Y nosotros teníamos un problema, que era el problema del paro. Y dijimos, ¿cómo ponemos, cómo le metemos mano a este problema? Nos reunimos en la asamblea y dijimos, ¿cómo acabar con el paro? Y dijimos, la única forma de acabar con el paro es conseguir tierra. Y empezamos a mirar, ¿quién tiene tierra? ¿Quién tiene aquí más tierra? Y nos dimos cuenta que el que más tierra tenía era el duque del infantado, doniño de Arteaga, cuatro veces grande de España, es capitán general de la segunda región militar y amigo personal del rey don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y dijimos, pues te gachó el nuestro. Hemos estado seis años luchando por la tierra. Cortes de carreteras, hemos parado el ave, hemos ocupado el aeropuerto de Mala, el aeropuerto de Sevilla, cuando el duque quería cosechar, nosotros nos poníamos delante de las máquinas, al final echamos al duque. Al gobierno lo percibíamos, percibíamos al duque y al gobierno. Al duque impidiendo que trabajara en su finca, que no había visitado, por cierto, ninguna vez desde que la tenía. Y, por otra parte, al gobierno. Nos pusimos a dormir delante de la presidencia de la Junta. Y cuando un consejero salía de allí, al corte inglés que estaba en Ciclita, pues nosotros, las mil personas que estábamos allí, nos iban a entrar al consejero al corte inglés. Entonces presionamos al poder político, y al poder político. Conseguimos tierra. Hicimos realidad la tierra de quien la trabaja. Pero también nos dimos cuenta que con la tierra no era bastante. Y dimos, pues esto hay que avanzar más. Y pusimos en marcha la industria. Industria del pimiento, de la alcachofa, del aceite, de la aceituna. Entonces, con la tierra de quien la trabaja y la industria de quien la trabaja, hemos conseguido el plenumbre. Hemos conseguido acabar con la emigración. Ya nadie se marcha de Marinaleda porque todo el mundo tiene su trabajo. En segundo lugar, hemos acabado con la explotación directa del terrateniente. La plusvalía que produce el obrero con su trabajo vuelve al propio obrero en forma de empleo o en forma de bienestar. Y hemos mejorado el primer divido un 180%. Hemos pasado de ser una clase expropiada a una clase con propiedad colectiva de la tierra. Creamos cooperativas. Y nosotros decimos que la tierra no se vende ni se trocea. Que la tierra es de todos. Porque la tierra sí es luchada por todos. Y la tierra es como un don de naturaleza que por tanto no se puede dividir ni tener nadie en propiedad. Y hemos decidido que todo el mundo gane lo mismo. Lo mismo gana el que trabaja en la oficina que el que trabaja de gerente, que el que trabaja todo el mundo gana 47 euros, 6 horas y media de trabajo. Lo mismo es el papel que ocupe dentro de la cooperativa. Entonces es la democracia económica. Democracia económica que como él se ha visto acompañamos con impuestos bajos. Porque los ayuntamientos solo podemos poner impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos son reaccionarios. Porque lo mismo paga la duquesa de Alba que el jornadero en pago. Y nosotros decimos que el ayuntamiento lo mismo reclamando, lo que parece que no nos echan cuenta que el ayuntamiento podamos poner impuestos directos para que pague más, el que más tiene. Eso sería lo único. Pero no está permitido por la ley. Entonces sería la democracia económica. Pero nosotros también vimos que hacía falta un tercer escalón, que era la democracia social. ¿Cuál era el tema más problemático que había? El tema de la vivienda. Nunca se había hecho vivienda pública en Marín Alemán. Había hasta tres generaciones en una misma casa. Y dijimos, aquí hay que hacer vivienda. ¿Cómo hacemos vivienda? Lo primero que hicimos es municipalizar el suelo. Todo el suelo que era rústico en los alrededores de Marín Alemán lo compra el ayuntamiento. Si alguien no quiere vender, se le expropia. Ya tenemos el suelo. Pero nosotros no hemos hecho con muchos ayuntamientos, cambió el suelo y luego lo han vendido a un privado. No. El ayuntamiento es público. Y nosotros partimos de la idea de que el suelo tiene que ser público e inespeculado. Entonces, una vez que tenemos el suelo, hablamos con la Junta. Conseguimos materiales. Ya tenemos materiales, ya tenemos el suelo. Entonces, nosotros decimos, ¿cuánta gente quiere una vivienda? Hay 50, 80 horas. Entonces le digo, te dejamos el suelo gratuito. Los albañiles gratuitos. El arquitecto que es del ayuntamiento, gratuito. Y tú pones tu trabajo desde que se empieza la casa hasta que se termina. Hacemos viviendas de 90 metros cuadrados construidos, 100 metros de patio y pagan 15 euros al mes. Y lo mismo he hecho en los demás aspectos. La mujer ha cumplido un papel fundamental en la lucha de Marín Alemán. Todo lo que es Marín Alemán se debe a la mujer. Y si nosotros convocamos hoy en la asamblea, hay más mujeres que hombres. Y si hay una lucha, hay más mujeres que hombres. Y en todos los sitios, la mujer es mucho más constante en la lucha que el hombre. Al menos nuestra experiencia. Y hoy la mujer en Marín Alemán tiene un papel protagonista en nuestro proceso. Cuando una mujer participa en una familia, toda la familia participa. Cuando participa un hombre, el hombre es solo. No hemos quedado sin más. Eso será la CIA. Bueno, hablar sí se puede. Entonces nosotros hemos puesto en marcha la democracia directa también en lo social. Por ejemplo, un tema que era fundamental para nosotros era el tema de la guardería. Porque las mujeres se han integrado, sobre todo en la industria y en el trabajo. Entonces, hemos reunido a la gente que tiene niños pequeños, hemos dicho cuánto poder pagar, cuánto se paga. Lo que la gente decide. Y nadie lo puede cambiar, ni siquiera el ayuntamiento. Quien decide es el vecino, no el ayuntamiento. Y entonces, ¿cuánto paga? 12 euros al mes. Y el niño come y duerme en la guardería. Las instalaciones deportivas. Tenemos todo tipo de instalaciones deportivas. Tenemos campos de fútbol, artificial, de serpe natural. Tenemos gimnasio, tenemos pabellón cubierto, tenemos piscina de verano, ahora estamos haciendo una piscina de invierno, tenemos residencia para los ancianos, residencia de día, todo. Y entonces, nosotros, por ejemplo, bañarse en la piscina al verano, ¿el bolo cuánto vale? 3 euros. Para todo el verano. Con un bolo de 3 euros, tiene para todo el verano. La feria, pues también la hacemos autogestionar. Nosotros llegamos a la feria y nosotros pensamos que la alegría es también un derecho del pueblo. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Porque nosotros, unas 350 personas, participamos en que gratuitamente, de cocinero o de camarero, para que la vivienda, digo, para que la alegría sea un derecho real. Las actuaciones son gratuitas y la comida es barata. Y también hacemos lo que llamamos los domingos rojos. Por ejemplo, el domingo que viene, si no llueve, nosotros hacemos dos clases de domingos. Domingos verdes, cuando vamos a trabajar gratis a las cooperativas, para que fomentan la parte económica. O domingos rojos, cuando hacemos en el pueblo, que es limpieza, arreglo de calle, o simplemente, cuando alguien se está haciendo una casa de autoconstrucción, nosotros vamos a ayudar a esa gente que está haciendo la vivienda de autobusión para pensar en más barata. Termino. Y ahora, si quieren preguntar, yo estoy dispuesto a la rellena. El tema final y último. Nosotros, Mariano, lo que estamos intentando hacer es poner en práctica ahora lo que queremos para pasar mañana. Yo estoy por una sociedad sin clase. Yo estoy porque la vivienda sea un derecho. Yo estoy porque los recursos naturales sean de la gente. Yo estoy porque los trabajadores accedan a los medios de producción. Yo estoy porque no hay diferencia entre dirigente y dirigido. Yo estoy porque la ética nazca en la política y sea esencial en la política. Y como creo todo eso, yo no puedo a pasar mañana conseguirlo. Si la izquierda es solidaridad, yo tengo que ser solidario. Y yo, si soy dirigente político, tengo que vivir lo mismo que vive la gente que de alguna manera a mí me elige o no, yo soy su representante. Y si yo gano más sueldo, pues yo tengo que repartir mi sueldo en mi organización. Porque si no, yo no tengo fuerza moral para mirar a los ojos a la gente que me dirige. Y eso la izquierda tiene que aprender muchísimo. Muchísimo. La ética en política. Y nosotros entonces, Mariana Lech, lo que hemos hecho, de alguna manera, expresión de nuestros escudos, Mariana Lech, es una utopía hacia la paz, es anunciar el socialismo o el comunismo que queremos para pasar mañana. e intentar concretarlo. Por dos razones. Porque hay, para que haya referente, y las personas necesitamos referente, la izquierda no solamente puede predicar, sino tiene que dar trigo. Y porque no da fuerza a nosotros mismos. Es decir, nosotros también, cuando hacemos las cosas, tú dices, bueno, pues es posible, no estoy loco. Porque muchas veces tienes la sensación, mirando la realidad esta, de que estás loco perdido. Entonces tú, cuando ves que puedes conseguir aquello que tú te propones, es interesante. Por lo tanto, lo que yo quisiera decir aquí es que hacen falta dos cosas. Que seamos capaces de soñar, porque soñar está prohibido. Y sobre todo, de convertir nuestros sueños en realidad. O como decía el Che, seamos realistas, que seamos lo imposible. Nada más, ustedes por el tiempo. Gracias.